Y hay un verano muy bravo Son los rumores que se escuchan en el llano entero Se secó el cauce del río De la laguna, la sabana y el potrero Pero yo les digo que aquí por la tierra a mí Ya viviendo en la misma parte está cayendo un aguacero Y aquellos que hacen caer los aracuajos al pueblo Se inunda el rancho, el caño está desbordado Y se llevó pa' y pa' abajo la canoa del paradero Lo que si no se ha llevado son gestos de tu recuerdo Cómo no voy a llorar Si es que en la casa por todas partes la veo La veo sentada en la alcoba O maquillándose en la frente al espejo El periquito que ella dejó en una janta Por ahí me escuchó llamándola pa' mí a su golpe certero La llora y lástima lindo como será que ella le ve La tontobita que le pintó un corazón Con todas sus iniciales la tengo en el tinajero Bebiendo el agua con ella porque estoy yo único que soy Pero creo que le canté bien como de la mitad pagante Una canción que no canto de muchísimo Ahora que sí Me voy a meter al revendorio Es una lluvia de lágrimas y de lundar Y a las que cruzan mi terreno Mis ojos son un agua Que brota la alba cuando se está oscureciendo ¿Por qué no viene de nuevo cariño, niño? Se está desbordando el río Por mi llanto lastimero No dejes que muera ahogado el puerto en el desespero Es verdad La tengo en el tinajero Bebiendo el agua con ella porque estoy yo único que soy yo Como no voy a llorar Si es que en la casa por todas partes la veo La veo sentada en la alcoba O maquillándose para la frente al espejo El peniquito que ella dejó en una janta Por ahí me escucho llamándola Para mí es un golpe certero La llora y la animalito Será antes de adentro La documenta que le pinto un corazón Con todas sus iniciales La tengo en el tinajero Bebiendo el agua con ella porque estoy yo único por suelo Yo creo que sigue la lluvia Yo creo que sigue el invierno Porque aunque esté en otros brazos Yo ella la sigo queriendo Yo creo que sigue la lluvia Yo creo que sigue el invierno Porque aunque esté en otros brazos Yo ella la sigo queriendo Bueno Bueno Bueno.